Damas y caballeros. Presentamos con orgullo la vida del pugilista mexicano Esteban La Máquina Osuna. Hay revancha, papá. ¿Cuánto tiempo? En doce semanas le partes la madre. ¿Está ahí medio gordito? Sí, llegas, güey. No, ándale. En dos semanas le parto la madre, y luego le parto la madre el protasiol. Eres mi mejor amigo. ¡Vamos acá! ¡Tenemos que celebrar, cabrón! Andy puede estar loco. Pero es bueno en lo que hace. Son un buen equipo. ¡Saúl, está hasta la madre! ¡No, no! Esta es mi última pelea. Y ha sido demasiada chinga. Demasiado sacrificio. Algo más grande está en juego. Más que el box. Una más. Hacer historia, cabrón. ¡Vamos! ¿Habla quién me habla? Bueno... ¿Quién habla? A Esteban le toca perder. Estaríamos en contacto. ¿Nos están viendo esta gente? ¿Cuál gente? Los que le juegan a ser Dios. Se los advertimos. Pero ya nada más es esto. Ah. ¿Y si no quiero qué? Tontos nos morimos, fiel. ¿Cómo que nos morimos? No se están amenazando. Ya les quedó claro. Esteban tiene que perder. Un, dos, tres, vamos. No solo lo digo por mí. Sino por mi familia. Mi hijo ya tienes que soltarlo. Es mi mejor amigo. ¿Y si nos va a cargar la chingada? Pues que nos cargue juntos. ¡Venga a su madre! ¿Dónde es la máquina? Es la máquina. Regalas una selfie. Hay otra cosa que tienes que saber. Me estaba haciendo cosas en la cara. Se ve bien, güey. Sí, se ve bien, ¿verdad? Sí, güey. Sí, sí, sí. Se ve bien. Sí, sí, sí. Sí, sí.